¿Qué es el documental? Un panorama más amplio de lo que es su labor humanitario ahí en el comedor, en el pueblo La Patrona con las patronas, sino que más bien quise que fuera una mirada más, pues un poco más sobre cómo ellas ven la vida en este pueblo, cómo ven el tema de la migración que pasa todos los días por su lugar, cómo se relacionan ellas con el campo, cómo consiguen los recursos para poder hacer los alimentos. Me interesaba muchísimo más ir a la abuela y acompañarla en el cañal, como darle una visión más íntima sobre estas mujeres campesinas y a partir de ahí empezar a desarrollar la línea que era la manera en la que el tren y los migrantes forman parte de este ciclo que se conjuga muchísimo con cada una de las actividades de cada una diarias. Creo que la idea surge prácticamente como desde los sentimientos, desde lo que nosotros sentimos y el poder de convivir con ellas y de darnos cuenta que esto que nos transmitían, nosotros se lo teníamos que transmitir al público o a la gente de alguna manera y fue así como llegamos a contar esta historia a través del lenguaje cinematográfico. Hice antes un cuento que si bien este es el parteaguas para hacer la película, no encontraba estas sensaciones que a mí me producían ellas al estar con ellas, al yo aventar una bolsa de arroz y darte cuenta que esa bolsa de arroz representa a la otra persona que va arriba del tren salvarle la vida, que es la línea entre la vida y la muerte y que este alimento que tú has tenido todos los días y que nunca te ha hecho falta en casa, bueno, para la otra persona es el motor para ir a cumplir sus sueños. Entonces, este tipo de sensaciones, de sentimientos que había dentro del lugar con nosotros como realizadores, fue lo que nos lleva a decir tenemos que transmitirlo. Y es así como decidimos hacer una película sobre sus vidas, pero no una película que trate de concientizar a la gente o que trate de dar algún mensaje. Creo que eso el público es lo que de alguna manera lo toma y lo percibe como público pensante, ¿sabes? Pero desde nuestro punto de vista jamás ese fue nuestro cometido. Si me preguntas cuál fue el verdadero motivo por hacer Llévate Mis Amores, pues fue realmente transmitir mucho de estas sensaciones, de estos sentimientos que ellas nos producían al estar ahí. Yo creo que todo tipo de trabajos es importante, ¿no? En una película de 90 minutos vas a contar lo que es el tema de la migración o lo que son las patronas. Creo que al final las películas deben de servir como para crear estos nuevos cuestionamientos y a partir de ahí el público se interese por ellas, por el tema de la migración, por el tema del descuido al campo, por la falta de oportunidades de las más pequeñas. Y a partir de ahí la película sea parte de una tesis general sobre diferentes temas o acontecimientos que ocurren en nuestro país o que ocurren específicamente con lo que toca la película que es la migración o estas mujeres que en muchos casos son víctimas del machismo, ¿sabes? Y que se reflejen ellas como defensoras de los derechos humanos al hacer esta labor, pero que también son un espejo de las mujeres que van arriba en ese tren como un espejo de las mujeres que viven tal vez en la sierra de Oaxaca o en Chiapas, ¿sabes? Entonces, vaya, más bien es como cada realizador encuentra como una manera de presentar su visión de algún tema en específico y nosotros la hicimos desde el punto más íntimo, ¿no? Que es el punto más, para mí, más claro que es a partir de su propia narración, de lo que ellas nos dicen y de lo que ellas nos cuentan, crear esta línea dramática que es lo que acompaña a la película durante todo el discurso. La verdad, para mí, el cine documental en general y el mexicano, a mí no me deja de sorprender, ¿sabes? Cada año encontramos películas que están posicionadas en los mejores festivales del mundo, que ganan premios, hay muchos espacios para poder exhibir el cine documental, como para mí el más importante, que es la gira documental Esambulante, ¿no? Que es un festival de cine pero que se basa específicamente en documentales donde tienes la posibilidad de mostrar tu trabajo en 15, bueno, el año pasado que yo estuve fueron como tres estados, ¿sabes? Donde la película se proyecta en plazas públicas con la gente que de repente se encuentra una pantalla de cine y la ve y tiene mucho que conversar contigo, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que el cine documental ha tomado como una parte muy importante y esencial dentro de la vida cultural aquí en México y pues influencias sería como, no sé qué tipo de influencias específicamente para hacer Llévate Mis Amores, o sea, no sé específicamente, pero sí vi películas, por ejemplo, como El Lugar Más Pequeño, que me apasionó muchísimo y que la gente que estuvo involucrada en esta película quería yo de alguna manera que fueran parte también de la mía, ¿sabes? Un ejemplo que te pongo es Lena Eskenazi, cuando yo escuché cómo se escuchaba El Lugar Más Pequeño, el diseño sonoro del lugar más pequeño, yo quería que Lena Eskenazi trabajara con mi película en los diferentes sonidos del tren cada vez que recurrimos a ellos. Entonces, hay un trabajo muy profundo, ¿no? donde dependiendo lo que se nos está contando en ese momento, cuando recurrimos al tren, el tren representa un sonido que acompaña mucho el discurso. Entonces, este tipo de conexiones que yo entrelazaba con las películas que veía fue lo que de alguna manera me llevó a tratar de buscar a esta gente para tratar de contar lo que yo tenía en mente, ¿no? Lo que teníamos en mente o de qué manera queríamos llegar. Hola, mi nombre es Arturo González Villaseñor, director de la película Llévate Mis Amores. Los invito al ciclo de la Cineteca Talento Emergente a ver Llévate Mis Amores, una película que se estará exhibiendo en el mes de septiembre y octubre. Muchas gracias.